Hola a todos, soy Loiro y hoy os traigo como estáis viendo algo maravilloso, ya lo estáis viendo como os digo en vuestras pantallas, hoy os traigo GTA V de nuevo, y hoy os traigo algo como os digo precioso y es que mirad las vistas que tenemos si volamos en este juego de noche. Es algo realmente muy bien hecho, muy conseguido, digno de cualquier juego de simulador de avión, vamos es que no llega a esto obviamente, ya sé que los simuladores de aviones no son para ver lo bonito que son las vistas, pero tengo que decir que es increíble. Cuidado, 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 sube, mierda, uff, bueno tenemos el avión ahí un poco escacharrado, para quien no sepa los controles que algunos parece que no habéis leído, bueno hay gente que no sabe controlarlo bien, se puede girar con el joystick cuando estamos en el aire aire, pero entonces nos vira así y si lo que queremos es girar la dirección lo hacemos con R1 y L1 en Playstation 3, en Xbox 360 no tengo ni idea de como debe ser, pero bueno, similar supongo. Y si puedo voy a ir a chocarme contra el helicóptero porque me hace gracia simplemente. Bueno, quería enseñaros más que nada en este vídeo las vistas que tenemos desde el avión, he intentado coger un avión de los grandes o un Boeing y no me deja, así que no sé si es que en alguna misión se puede o simplemente me he imaginado yo alguna vez volando y es que es falso, no he visto ningún vídeo, pero no sé. Ah mira, el Zeppelin, vamos a pasar por al lado, o estrellarnos, quién sabe. Quería hacer el vídeo directamente cuando estuviese en el aire para que no fuese tan largo y así os entretuvieseis un poco más. Y como veis el motor de la izquierda ya está haciendo un poco el tonto y el avión nos está virando demasiado, pero como veis esto es que es maravilloso, no tengo palabras para expresar lo que siento. No, ahora hablando en serio, está bien, muy bien hecho. Realmente es increíble lo que han conseguido estos chicos. Con 260 millones de dólares, tampoco hay que olvidarlo, que es el juego que ha costado más en desarrollo, pero la verdad es que como os digo, han conseguido muy buen trabajo, inmejorable prácticamente en esta generación. Parece increíble que en estas consolas pueda correr este juego sin problemas, no hay mucho popping o... Como os digo, la verdad es que está realmente muy bien hecho. Vamos a intentar aterrizar, que es algo que no he hecho nunca, así que probablemente me estamparé de forma muy bestia. Pero bueno, por intentarlo. No, 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 no nos estampamos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vuelo de hoy. Muy bien, así se hace Franklin. Bueno, lo dicho, simplemente en este vídeo solo quería enseñaros lo bonito que es volar de noche por esta gran ciudad. Así que bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos, adiós.